¡Suscríbete al canal! 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 forma en la secuencia de carga y el videojuego de forma constante además de que también estamos incluyendo dos meses gratis del xbox para disfrutar todos los videojuegos que hay ahí y la opción de dos teras que tenemos este es un disco de la misma versión solo que éste ya no está con la licencia y este puede ser tanto xbox playstation pc mac cualquier cosa que ustedes puedan tener para mí para videojuegos está perfecto para eso en el caso de estos vemos que tienen una protección pues la verdad bastante robusta no se ven de uso ligero pero alguna garantía con respecto a pues a la rudeza que se le pueda dar a este producto pues mira finalmente es un disco duro los discos duros tienen partes mecánicas entonces es mentira esto de que si se cae un disco duro y tiene como una carcasa no se va a dañar hacer partes mecánicas puede empezar a irse dañando lentamente entonces sin embargo esta línea está por lo menos con todo el diseño para gaming pero hay que tener cuidado obviamente no que no se caiga de una superficie muy alta tenemos garantía en ambos de tres años directamente con ustedes con nosotros ok lo pueden hacer válido a través del distribuidor obviamente y el distribuidor nos da a nosotros el disco esto se logra porque nosotros en western digital fabricamos todos nuestros productos nos permite finalmente pueda garantizar esta garantía para usuarios si no están tercerizando como otras opciones que hay allá afuera pero hablando de precios el precio como está porque la verdad lo que están dando aquí al menos este se me hace un paquete más completo pero el precio se me está asustando un poco así que como estamos ahí mira vamos a lanzar este en dos capacidades que son dos terabytes y cuatro el de dos terabytes va a estar en méxico en dos mil 700 pesos este que lo vamos a lanzar en tres terabytes va a estar en tres mil doscientos pesos ya con iva listo para el público mexicano y lo podemos encontrar ya a partir de hoy en línea amazon best buy mercado libre y en un par de semanas en físico ya en best buy perfecto no suena nada mal para aquellos amigos consoleros que le esté faltando un poco de espacio 3 teras básicamente está al precio o sea creo que hasta le están perdiendo ellos pero bueno no todo nada más es consola no sino también tenemos otro producto que sacaron a inicios de año casi y si nos pudieras hablar un poquito más al respecto de hecho nosotros en western digital tenemos varias líneas de discos duros internos o de ssd internos lo bajamos por colores la línea green y nuestra línea más básica la línea blue la intermedia y ésta que tengo aquí en las manos de la línea black que es nuestra línea más sofisticada este es un disco de una unidad de estado sólido interna sólo que está todo el formato de mdm y es nuestra línea que corre a más velocidad con tres mil cuatrocientos setenta megabytes por segundo obviamente existe un puerto pci express claro y tenemos dos versiones esta que tengo en la mano es la versión sin disipador de calor y aparte hay otra y ya incluye el head sync para poder mantener la velocidad constante es muy importante recuerden que este tipo de dispositivos de almacenamiento son termosensibles y tienen una a veces que cuando no hay un buen de la disipación pero te ganan a tener algunos problemas para estar accediendo a esas velocidades pero qué bueno que ya incluyan el hits y eso es algo bastante positivo y la cuestión de la capacidad precio como estamos y para este producto va a sacarlo en tres capacidades 250 gigas 500 gigas y un terabyte que es justo el que estoy mostrando ahora obviamente es un estado sólido y los precios son más altos el de un terabyte si es alrededor de los cinco mil quinientos de hecho tenemos un buen desempeño una buena tasa de transferencia de datos y pues ahí están las opciones esto es lo que está presentando el día de hoy western digital game celebration 2019 y pues la verdad es que el producto habla por sí solo muchísimas gracias y pues enhorabuena que bueno por estar trayendo los productos a buen precio algo que quisieras decirle a la nuestra comunidad pues tonta agregar que western digital está lanzando este portafolio ya especializado para gamers y que bueno próximamente tendremos más sorpresas para ir creciendo la familia de gamers excelente disponibilidad es cierto qué tiendas tiene algunas cuestiones donde podemos encontrarlo esto pues que están disponibles ya en online prácticamente nuestro canal de distribuidores y pues a partir prácticamente del día de hoy lo estamos lanzando aquí en game celebration 2019 nosotros les dejaremos un link de amazon para que lo chequen pero la disponibilidad en tiendas es total así que muchas gracias aquí a los amigos de western digital y nos seguimos viendo por ahí y listo muchachos gracias por haber visto este vídeo ya saben que gabachita está detrás de cámara las redes sociales están abajo y señor pollo está aquí todavía un poco mareado de haber tomado tanta cerveza hoy vamos a la que sigue bye bye